Hola, en Davidson hay ocho fraternidades y cuatro sororidades. Las sororidades son Warner, Turner, Rusk y Connor. Y las sororidades llamadas, casas de comiendo. Y cada casa y cada fraternidad tiene un evento, filantropía. Y por ejemplo, me uní a la casa de Connor y el evento filantropía de Connor está. A Boston Buddies, me gusta este aspecto de las fraternidades y de las casas de comiendo porque muchas personas se beneficiaron del evento. Y sí, no me gusta la manera de las fiestas de las fraternidades porque cada fiesta es exclusivo para solamente los hombres de la fraternidad. Pero me gusta, o me parece, ya las chicas de mi casa de comiendo, Connor, son muy amables y alegres de todo el tiempo. Sí.